Música Lea en esta edición de Semanario Universidad el vuelo secreto del candidato del Partido de Liberación Nacional, Johnny Araya con el contratista del Estado de la empresa constructora MECO, hacia Panamá el 5 de febrero del año 2013 Además, lea un reportaje especial acerca del trabajo de los cortadores de caña en Guanacaste y en nuestra sección cultural, conozca los principales espectáculos que ofrece el Festival Internacional de las Artes esta semana, en su Semanario Universidad Música Ciudad Caníbal es un magazine informativo que abarca la ciencia, la cultura, la política y el deporte de la actualidad nacional nuestra agenda la determina un poco los imponderables de la actualidad y en este caso, la primer semana de programa nos lleva hacia una segunda ronda bastante particular para elegir presidente sin embargo, también te vas a encontrar con bandas nacionales invitadas y con Skech, y Ortuño, y Diegol en la móvil y todo lo que la gente de Ciudad Caníbal está acostumbrado esta vez en un horario de una hora, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde por Radio U ¡Gracias! ¡Gracias!